¿Qué es esto? ¡Una ola de cambios! ¡Hay que aprovechar y cogerla! 5, 4, 3, 2... Hay muchos motivos para bailar. ¿Cuál es el mío, papá? Solo lo averiguarás bailando. ¡Vamos, hijo! ¡Con tiemple todo! Eric, no ha estado tan mal. ¿A dónde vas? ¡Me largo! ¡Quiero ser libre, Bill! ¿Crees que pueden haberse ido? Vosotros, los del frac, ahuecando el ala. Espero que te disculpes, porque si no voy a darte un rompazo. Todos están atrapados por enormes paredes de hielo y nieve. ¿Qué le vamos a hacer? Solo es un pingüino normal y corriente. ¡Es un pingüino que vuela! ¡Oye, enséñales a volar! Hijo, somos pingüinos. ¡No podemos volar! ¡No! ¡No! Cuidado. ¿Eso ha tenido que doler? Papá, mamá, papá, mamá, papá, mamá. ¡Hala! Papá, mamá, papá, mamá, papá, papá, mamá. Es increíble. ¿Habéis venido todos? Menos lo que se ha quedado atrás. Tenía un buen trancaso hecho. Oh, no. Está aquí. Hay que extender por la cadena alimentaria. Le pegaré un bocado a algo con carajo. Está dura. Es que te estás comiendo el culo. Tú conmigo lo llevas claro. ¡Claro no! ¡Clarísimo! Es el momento, Bill. Happy Fit 2. ¡Ya te digo! ¿Para qué están los amigos si no es para ayudarse? Ramón, qué guapo te veo. Es todo fachada. No, 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 no. ¡No! ¡Tú, tú, 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 tú!